Un proceso automatizado para el riego y la fertilización hará posible que la casa de cultivo del municipio de Yara incremente los rendimientos a partir de ahora. Con la nueva instalación se logran mezclar los elementos nutricionales de cada cultivo en la medida necesaria. La modernización está acompañada de la maquinaria para la preparación del suelo. El plan de producción de nosotros de este año son 172 toneladas. Nosotros vamos bien hasta la fecha en cuanto al cumplimiento de los planes productivos en el pimiento y en el pepino. Aquí se cultivan diferentes variedades de hortalizas y vegetales. En la provincia existen 112 casas, un área total de 7.2 hectáreas, distribuidas en los municipios de Pilón, Manzanillo, Vallamos y a los municipios en los que nos encontramos. Sus trabajadores están satisfechos con el salario. A pesar del calor intenso dentro del módulo y las exigencias en cada etapa del cultivo, las jornadas son largas e intensas. Tienen un buen salario. Yo tengo caseros que se ganan 3.000, 4.000 pesos cuando terminan una producción de una casa, en dependencia de los rendimientos que tenga la casa. El salario básico es 2.75, pero ya cuando empezamos a producir es todo lo que pongamos en producción. ¿Y hasta cuándo ha llegado? Yo he llegado en el pepino, he escogido 3.000 y pico, me he montado a 5.000 pesos. Es esta una de las tres casas de cultivo en el país que integra el proyecto de automatización. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.